2 dólares miren 3 también pueden llevar para regalos si tienen una sobrinita una hermanita chica y acá están los perfumes perfumes, son bien ricos son bien nice oh my god y aquí abajo 2 dólares, ah no, 5 dólares bien, 3 perfumes nice como para regalo acá estamos con los maquillajes maquillajes pestañas set de pinceles y arriba, wow miren, 5 dólares miren todo, todo el maquillaje que viene en esas casas acá tenemos paletas paletas, pero de diferentes colores metálicos highlights glitter mucho, mucho brillito y aquí abajo las tojitas para guardar marbles para los labios oh my god miren para las pestañas quedan de colores cute que lindo acá están las poleras vienen de todo de Toy Story Mickey yo les aconsejo que si vienen a Disney ustedes no compren las cosas en Disney ustedes compran las poleras acá y les sale 5 dólares allá en Disney mínimo les van a cobrar 25, 30 dólares por una polera la misma polera que está en cuenta acá recuerden Five Below se llama la tienda Five Below acá tenemos cosas como para niñitas cositas de maquillaje cepillos pasta dental oh my god yo llevé estos band-aids voy a llevar otro porque yo llevé de estos parche curita traen 3 colores dinosaurio y es un sticker de dinosaurio pero un parche curita y les pasó esto cuando se caen están llorando les pasó esto y se les olvida se les olvida porque estaban llorando porque les llama tanto la atención el sticker de dinosaurio y es como 3D es como tridimensional y se les olvida y y ya no más llanto aquí hay también como para niñita de unicornio pero yo llevé de dinosaurio ahí ocupan los 3S oh my god ¿estás llorando? mi primera vez que veo alcohol gel en meses impresionante alcohol gel wow vamos a hacer un video esta vez más general porque quiero poder mostrarles toda la tienda y después otro día ya hago videos más específicos mostrándole cada producto acá tienen las almohadas y frazadas almohadas y frazadas aquí tienen sábanas vamos a dar la vuelta hay mucha gente ahí vamos a ir por acá con maquillaje oh esto se ve lindo wow miren estos colores este lo voy a llevar ahora este se parece un poquito al que tengo puesto ahora porque cambia de color cambiará de color porque dice mur pero este me gustó mucho oh pero es 2 por 5 dólares y me gustó uno jajaja 3.25 cada uno 3 dólares cada uno este también se ve bonito más oscuro hay cosas para decoración del hogar aquí están aquí están estas lámparas de sal del himalaya 5 dólares 5 dólares 5 dólares mucho hermoso y uno más grande es como los ángeles mucho para poner en la pared voy a poner cuadritos un set de 3 espejos yo tengo uno no sé si 6 o 9 espejos voy a darles una visión más general de la tienda y después ustedes me dicen qué lugar les gustó más dónde quieren que veamos más cosas más los precios miren qué lindo estos cojines con varios sillones I love this tan bonito miren qué moderno y esto se prende se prenden esas lucecitas un adorno moderno acá está la sección de juguetes vamos a pasar rapidito otro día venimos y vemos más en detalle los juguetes que tienen y los precios oh my god this is so cute a los niños les encanta esto para hacer música les gusta mucho algo que les me quieren porque tienen harto tiempo especialmente ahora que están en casa para incluir música algún taller de música al homeschooling ahora estamos todos en este tema del homeschooling y hay cosas 50% de descuento los bolsos oh qué tierno miren sweet super cute gatito gatito hamburguesa una pared de juguetes hay así en los juguetes la tienda es bastante grande Frozen Mushi Fortnite con todas las cosas que mueve que más le gustan a los niños Hachanimas y Ryan's World juguetito sorpresa Toy Story para coleccionar Roblox Roblox Peppa Pig y Baby Shark y Baby Shark voy a ver Peppa Pig Bob Esponja Bob Esponja jajaja jajaja ahí está Bob Esponja Bob Esponja son fanáticos fanáticos de Bob Esponja algo que no pasa de moda en la casa door balls oh esto le compramos en la navidad a la niña me encanta vienen figuritas adentro y se juntan se juntan con otro door balls este juguete nos asustó anoche como a la una de la mañana empezó a andar jajaja adentro de una bolsa así que metía el doble de bulla Barbie y aquí ya hay juguetes como para hacerle broma a las personas una lengua falsa una lengua falsa lentes para tomar jajaja una bombilla que es lentes un ratón falso oh que horrible los niños que llegan a cierta edad y que les encantan todos estos juguetes de broma jajaja ya les gusta hacer broma a ellos se infla se lo colocan y pueden chocar jajaja ay que loco wow oh my god esto ya esto es una especie de plasticina pero no es plasticina en sí sino que es como una masa que rebota bounce party wow esto es mucho esto es harto nosotros lo hemos comprado pero son son poquitos aunque ahí hay un tarro tan grande slime esto era esto es pero en grande eso es lo que usualmente uno compra un dólar es muy entretenido mi niña de 4 años se divierte pero horas jugando haciendo cosas con eso porque además rebotan no es como la plasticina es similar pero pero diferente se entretiene mucho eso es que me le gusta porque tiran esa pelota lejos que lindo lo que encontraste le� a una las o a 1 antes a a